Música Soy Javier Gallego Soy Dani Niño Soy Miguel Ángel Soy Biblio Bercader Soy Loren Ajos Hola, soy Juan Pelguera y esto es Se busca nombre para este perro El programa en directo que ves cuando tú quieres Música 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 Se busca nombre para este programa es el primer Late Night Show de internet Un concepto que fusiona los Late Night Shows de la televisión con las potencialidades de la web 2.0 Por eso se busca nombre para este programa no es un programa de televisión sino un espacio donde generar contenidos médicos. Las dos características principales que se busca nombre para este programa son los contenidos y los soportes, porque son los players, aquellos que antes eran espectadores y ahora son protagonistas, quienes deciden los temas, quienes colaboran en la producción de clips y quienes participan en directo a través de sus smartphones, sus tablets, sus laptops, sus ordenadores y sus televisores conectados. Y eso es a lo que llamamos contenidos y eso es a lo que llamamos contenidos magnéticos, aquellos que se pegan a la gente, a sus actualizaciones de estado en Twitter, a los muros de su Facebook, a sus whatsapps, a sus mails. Se busca nombre para este programa se emite todos los jueves durante una hora en riguroso directo y todos los días de la semana a las 24 horas en internet. Con la colaboración de un músico, un actor, un personaje de la cultura, en cada capítulo contaremos una historia real sobre gente real, sobre sus ilusiones, sus sueños, sus proyectos, a través de los 7 apartados con los que cuenta el programa, están basados en las cosas más buscadas, en los contenidos más buscados de internet, es decir, moda y belleza, videojuegos, cultura urbana y deporte extremo, tecnología, música, cine, teatro y televisión, ocio y turismo y relaciones personales. Internet, cultura, música, acción, diversión, comunicación, vídeos, conciertos, pintura, libertad, redes sociales, innovación, conciencia, ecología, amistad, más música, arte, originalidad, compartir, creatividad, amor. Todo esto y mucho más es ****, el primer programa pensado por y para internet. Para mí internet es infinito. Internet para mí es... Para mí internet es diversión. Internet para mí es la mejor... Para mí internet para mí es la positiva... Mi conexión con el resto era el mundo. ¡Qué sol! ¡Hey! ¡Ya estamos aquí! Sin más demora. ¿Quieres que te hagamos la pelota en Twitter? Pues mándanos tus vídeos cachondos a hazmelapelota.com Como este amigo que está de Erasmus en Escandinavia y nos ha mandado un vídeo ideal para romper el hielo. No os lo perdáis porque no tiene desperdicio. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Me gusta, worker! ¡Ay va! Sumario. En nuestro My Makeup Off de esta semana, nuestra estilista Liliana Jiménez nos enseñará un maquillaje para convertirte en la mismísima Angelina Jolie en tu propia casa. Y Silvia Pazos nos pondrá a la última con las tendencias de moda de esta semana. En Se Busca Player, Lucho Ponte y Ernesto López nos harán una demostración de destreza con el mando para convertirte en todo un marine en el nuevo Call of Duty. Y repasaremos además los cinco mejores goles de FIFA 12 que nos habéis mandado a lo largo de la semana. En la batalla urbana de hoy, Invencible Cube, se verán las caras con Patillas Street. Veremos quién se lleva el gallo al agua esta semana. Además, hemos instalado un piano en las escaleras del metro de Gran Vía. ¿Qué pasará cuando la gente suba y baje? ¿Lograremos que utilice más las escaleras de toda la vida y menos las mecánicas? Ya veremos. Acompañaremos a Tracer X en un recorrido por los mejores sitios para realizar parkour en las calles de Leganés. Y va a Mistura, nos harán un nuevo graffiti, ayudados esta vez por los niños del Centro Sociocultural de la Garrota de Koslava. Estaremos con Pedro Gómez en el estreno de su nueva obra de teatro, La Razón de los Perdonables. Hablaremos de algunas de las nuevas aplicaciones para su Samsung Galaxy, aparecidas en los últimos días. Y en los debates crudos de Javier Gallego, debatiremos sobre la ecología. ¿Es tan fiable como parece o tiene rincones oscuros? Recordad que podréis intervenir en directo a través de Hangout de Google y votar a favor o en contra en nuestra página web. En Gangs of Emilio Mercader veremos un estudio de grabación por dentro y en la Dolce Vita de Ana Uslé conoceremos el restaurante Dionisio, uno de los más modernos de la ciudad de Madrid en estos momentos. Pero antes de todo eso, y sin más dilación, conozcamos ya aquí en el escenario de Café 40 nuestro invitado de la semana. ¡Salva a Beltrán! Bueno, se busca el nombre para este programa, tenemos invitados que son además amigos nuestros del programa, como Salva a Beltrán, que acaba de sacar su primer disco. ¿Cómo se titula el disco? ¡Cambia el plan! Primero quiero malgastear contigo el tiempo, sentirme presa de algún sentimiento, encontrar lo que encuentro, la princesa de mi cuerpo.